Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Tú sabes quién soy? Mi boy Zambi Zambi Vamos bien lejos solo y nadie se va a enterar El Favo El Favo Gente que me envidia y me quiere un ataúd No quiere que me muera, quiere chingarme y lo sabes tú Viste conmigo hoy por si ya mañana no estoy Entra en mi cuarto pero no apague la luz Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Se acabará bajo el orgullo, déjate llevar Carajo, bien lejos solo y nadie se va a enterar Carajo, quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera más Baby deja el orgullo, tú eres mío y yo tuyo Que si tengo mil putas, piché esos murmullos Porque nadie va a sufrir por ti el día en que me vayas Tú eres pa' mi eso lo predijero, lo maya No te haga sentir la luz del túnel se me apaga No descansen pa' mi espíritu en la nada vaga Y yo quisiera volver, poder sentir tu piel Viendo el amanecer, hacerte enloquecer En mi cama, no te haga saber que te llama Dale chama, ven aquí, yo amo como mama Tú sabes bien lo que es, dime este trama Nadie como tú le intimidecen de mi llama Gente que me envidia y me quiere un ataúd No quiere que me muera, quiere chingar más Y lo sabes tú, junten conmigo hoy por si ya mañana no estoy Entra en mi cuarto pero no apague la luke Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Se acababa, carajo el orgullo, déjate llevar Carajo, te leo solo y nadie se ve entejar Callao, quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Arrepienta, tú sabes que pa' ti no pongo perro Tú sabes, porque pa' mi tú no eres una cualquiera, man Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa' carajo el orgullo, déjate llevar Carajo, te leo solo y nadie se ve entejar Callao, quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Arrepienta, tú sabes que pa' ti no pongo perro Tú sabes, porque pa' mi tú no eres una cualquiera Vente conmigo, a solas donde no hayan testigo Tú me sigues yo te sigo, sabes bien lo que te digo Si sientes frío seré tu abrigo Hoy yo quiero amanecer contigo Y hacerlo bien rico como antes lo hacíamos Yo sé que extrañas la forma en que nos comíamos Cuando estábamos juntos siempre nos divertíamos Sin estar casado, un matrimonio parecíamos Te fuiste porque yo no aguanto la fanática Ya lo mía, no seas tan dramática Pa' mi eres única, una mujer fantástica Y en mi cama nadie te supera si supiera Como me desespera le espera aprovechemos el tiempo baby Que no se recupera No quiero que mi alma te vea llorando cuando muera Por ti yo daría lo que fuera Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa'l carajo el orgullo déjate llevar A mi piel lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Yo sé que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera mal Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa'l carajo el orgullo déjate llevar A mi piel lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si no, no llores y tu boca a besar Si no, no llores y mañana muero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Tú sabes Porque pa' mi tú no eres una cualquiera mal Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa'l carajo el orgullo déjate llevar Vamos bien lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar De Boyzante Dime el electric Sin favos Jambi el favos Yo te quiero, tú me quieres Fíjate eso Nooten Chau Jamba En… Un restroom M offend Chau Fíjate eso Lapera Chau